Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Palabra es eterna, en ella esperaré. Palabra, con profundo silencio interior y anhelo total de conversión. Señor Jesús, palabra eterna del Padre, que por mí te hiciste hombre, moriste en la cruz y resucitaste el tercer día, háblame ahora en tu Evangelio, pues yo sé que tu voz vibra. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a estar atento y tener devoción, y que con María reciba esta palabra, llevándola a la vida y guardándola en mi corazón. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 a 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó, y tocándolo les dijo, Levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, si cualquiera de nosotros mira hacia atrás, hacia su pasado, en los últimos años de su vida, probablemente seríamos capaces de identificar todos los momentos en los que hemos luchado, cuando nuestra vida ha sido difícil, cuando hemos tenido ventaja, suerte. También en otros momentos podríamos recordar cuando nos sentimos profundamente felices y en paz. A muchos de nosotros nos puede resultar más fácil identificar el tiempo de experiencia más triste, más angustiosa en nuestras vidas, las que más nos han marcado. Las experiencias dolorosas tienen una forma de quedarse con nosotros casi siempre, para siempre. La lectura del Evangelio de hoy, sin embargo, nos invita a recordar esos momentos de nuestra vida. Cuando en las palabras de Pedro en la lectura del Evangelio de hoy, él dice, qué bueno es que estemos aquí, qué bueno que podamos nosotros estar aquí contigo. Necesitamos seguir recordando esos buenos momentos de nuestra vida, más que los malos. A veces se mete en medio de nosotros un ambiente de pesimismo. ¿Qué había en su experiencia en Pedro en la montaña que lo hizo a él decir estas palabras? Es maravilloso que estemos aquí. Pedro estaba con Santiago y con Juan y claramente ellos tuvieron una experiencia extraordinaria de Jesús en la cima de la montaña. Justo antes de este momento que fue tan memorable para ellos, Jesús les había dicho a sus discípulos que debían sufrir un gran sufrimiento en manos de sus enemigos y ser asesinados por ellos. No había que dudar de la humanidad de Jesús. Estaban entrando de lleno en la condición humana hasta el punto de compartir sus propias experiencias humanas oscuras. La experiencia de la incomprensión, del rechazo, de la traición, del sufrimiento, de la muerte. Estaban inmersos en situaciones humillantes. Sin embargo, en la montaña, Pedro, Santiago y Juan tuvieron una experiencia del otro lado de Jesús. No solamente de su parte humana, sino que Jesús les mostró su parte divina, el mundo celestial, su intimidad con el Padre Dios. En ese momento los discípulos se dieron cuenta de que Jesús, como el Hijo amado de Dios, era ahora ya divino. Y la divinidad de Jesús brilló a través de su humanidad y de alguna manera se transfiguró su humanidad. Queridos hermanos, nuestra lectura del Evangelio de hoy nos relata que Mateo toma el nombre de Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros, y lo transforma nuevamente. En Jesús, Dios caminó entre nosotros, pero la humanidad plena de Jesús a menudo dificultaba que las personas entendieran que Jesús también era Dios. Sin embargo, ese día en el monte, en la transfiguración, los discípulos no tenían ninguna duda más de que ese era el Hijo de Dios. Era el Dios con nosotros. Fue una experiencia tan maravillosa que Pedro quiso prolongarla para siempre. Pedro quiso prolongar ese espacio de cielo, ese tiempo de cielo que el Señor le dio. Y habiendo vislumbrado ese cielo, por así decirlo, él no quería volver a la tierra. Por eso, Pedro dijo, Señor, si quieres haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Quedémonos aquí, decía Pedro. Podemos entender la reacción de Pedro cuando hemos tenido experiencias similares en nuestra propia vida. Cuando nos decimos a nosotros mismos y a los demás, es maravilloso que estemos aquí. Cuando experimentamos pedacitos del cielo, cuando en la liturgia de la iglesia experimentamos una cercanía con el cielo, valoramos los momentos amorosos, de esas reuniones, de esos encuentros entre hermanos, de esos encuentros entre familias, de esos amaneceres, de esos atardeceres, de las experiencias profundas de oración en nuestras vidas. Hay muchas experiencias de vida que desearíamos que nunca terminaran. Sin embargo, también sabemos en el fondo de nuestro corazón que todos esos momentos aquí en la tierra, todos esos momentos tienen un fin. Los tres discípulos no necesitaban permanecer en la montaña para experimentar la presencia profunda de Dios, de Jesús. Eso siguió siendo el Emanuel, el Dios con ellos, el Dios humano. Cuando todos bajaron de la montaña, incluso mientras ellos caminaban, Jesús les dijo, no se lo cuenten a nadie. Después, cuando el Señor colgaba en la cruz, era también el Dios con nosotros, el Dios humano y el Dios divino, fue el centurión romano quien lo reconoció al crucificado como el Dios con nosotros. Inmediatamente después de la muerte de Jesús, el centurión romano exclamó con estas palabras que se reflejaron también en las montañas, en la montaña de la transfiguración. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. El Señor resucitado sigue siendo Dios con nosotros en todas nuestras experiencias humanas, incluso en las más oscuras de nuestra vida, en las más difíciles experiencias. En estos momentos en los que clamamos, qué maravilla que estemos aquí, la sensación de la presencia de Dios puede ser más palpable. Sin embargo, eso se entró en los rincones más oscuros de nuestra existencia y permanece también allí en los momentos difíciles. En las palabras de la segunda lectura de hoy, Él es como una lámpara para iluminar nuestro camino en la oscuridad, hasta que podamos disfrutar para siempre el cielo. Por eso necesitamos los ojos y los oídos de este centurión romano para reconocer la presencia del Señor en estos momentos, en los que podríamos estar tentados a pensar de que nos ha abandonado. Esta lectura del Evangelio de hoy nos sigue iluminando a nosotros para que miremos al Señor resucitado, al Emanuel, al Dios con nosotros, de una manera especial. Y a través de estas palabras, el mensaje de Dios se transmitió a los discípulos diciendo escúchenlo, escúchenlo. Escuchemos a Jesús de una manera que no escuchamos a nadie más, con atención, con todo nuestro ser. Es el hombre sufriente que pasó por el mundo haciendo el bien, pero también es el hombre amado de Dios, el Hijo de Dios. No todos podemos tener las experiencias que tuvo Pedro, Santiago y Juan en la montaña. Sin embargo, todos podemos escuchar la palabra de Jesús, tal como Él se la dijo, tal como llega a las Escrituras. Podemos permitir que la palabra de Dios, la que Él alguna vez pronunció, ilumine nuestra mente, nos acerque al cielo, nos ayude a disfrutar la alegría de estar con Él, nos ayude a celebrar la liturgia de la iglesia, reconociendo que la celebramos con la Iglesia Celeste. Las palabras de Jesús que encontramos en este día de hoy, nos ayudan a que esta palabra, la palabra de Dios, sea ella toda nuestra vida, ilumine nuestra vida y nos ayude hasta el momento de nuestra muerte y la gloriosa resurrección con Él. Como dice el Señor, escúchenlo. Es el mensaje de hoy, queridos hermanos, escúchenlo, no lo olviden. Les deseo un feliz domingo para todos, sigamos reflexionando sobre esta palabra de Dios, que puedan disfrutar en familia y que puedan seguir experimentando esta presencia de Dios con nosotros en medio de sus hogares. Así sea. Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!